Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Erika Beatriz de León Galvez. Erika Beatriz de León Galvez. Fátima Jocelyn Portillo de Rodas. Present. Thank you. Francisco Armando García Florentino. Francisco Armando García Florentino. Germán Ulises Pinto Sánchez. Germán Ulises Pinto Sánchez. Se acaba de conectar. Francisco Armando García Florentino. Ahí está conectado. OK. Jasmin Yamilet Martínez Cruz. Jasmin Yamilet Martínez Cruz. Javier Enrique Chávez Hernández. Present. Thank you. Jimena Yanet Sánchez González. Jimena Yanet Sánchez González. Joana Yamilet Salazar Sosa. Present. Thank you. Jorge Alfredo Bucaro Mejía. Jorge Alfredo Bucaro Mejía. José Heriberto Durán Prado. Present. Thank you. Juana Inés Velázquez Carranza. Present. Thank you. Yulisa Lisbeth Barrientos Dueñas. Yulisa Lisbeth Barrientos Dueñas. Katherine Griselda Vásquez Puchagua. Katherine Griselda Vásquez. Katherine Estefany de la Cruz Enríquez. Katherine Estefany de la Cruz Enríquez. Reina Noemí Bela López. Reina Noemí Bela López. Roxana Guadalupe Duarte García. Roxana Guadalupe Duarte García. Sandy Roxana Díaz Casco. Presente. Thank you. Wendy Carolina Aguilar Hernández. Wendy Carolina Aguilar Hernández. Jenny Marisol Hernández de Guevara. Presente. Thank you. Voy a llamar a los que no me han contestado brevemente. Daniela Beatriz Cerritos Alas. Present. Thank you. Doris Emilia Alfaro de Galvez. Present. Thank you. Douglas Edgardo Shul Martínez. Erika Alejandra Acosta Recinos. Presente. Thank you. Erika Beatriz de León Galvez. Germán Ulises Pinto Sánchez. Jazmín Yamilet Martínez Cruz. Presente. Thank you. Jimena Janet Sánchez González. Jorge Alfredo Bucar Mejía. Julissa Lisbeth Barrientos Dueñas. Julissa Lisbeth. Ah, aquí está conectada. Katherine Griselda Vásquez Puchagua. Katherine Stephanie de la Cruz Enríquez. Reina Noemí Vela López. Reina Noemí Vela López. Reina Noemí Vela López. Roxana Guadalupe Duarte García. Wendy Carolina Aguilar Hernández. Acá veo a Katherine Griselda. Está conectando con audio. Ok. Bueno. Comenzamos. Vamos a tomar la primera captura de pantalla de la noche. Así que, por favor, todos encendan su cámara. Y de nuevo, se les recuerda, ¿verdad? Que la idea es que la tengan en la clase. No solo en el momento de la captura, sino toda la clase. Ok. Por favor, encendamos la cámara todos. Ok, vamos a proceder a tomar la primera captura de pantalla en 3, 2, 1. Esta es la primera. Ok. Vamos a iniciar, entonces. Entrada de chat. Ok. Solo contesto aquí el chat. Un momentito. Ok. 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 Comparto pantalla con ustedes en este momento. Everybody, welcome. This is Inglés Principiante Módulo 1. And that's me, Iván Doñán, at your service, again. And today is, this is session 11. And today is May the 4th, 2023. Let's begin. Comencemos. Un pequeñísimo repaso de lo que vimos ayer. Rápido, ¿verdad? Tenemos possessive adjectives y possessive pronouns. Habíamos dicho, ¿verdad? Que los possessive adjectives varían en función del poseedor. Y lo mismo los possessive pronouns, ¿verdad? Entonces tenemos para I, el possessive adjective my, possessive pronoun mine. En el caso de we, possessive adjective is our, possessive pronoun ours. En el caso de you, possessive adjective your, possessive pronoun yours. En el caso de he, possessive adjective his, y possessive pronoun también es his. En el caso de she, el possessive adjective is her, y el possessive pronoun es hers. Y en el caso de they, el possessive adjective is their, y el possessive pronoun is their. Y unos ejemplos. Decimos, it's my money, it's mine. En este caso, cuando decimos it's my money, possessive adjective. El possessive adjective siempre va acompañado de un sustantivo, siempre. Siempre lleva un noun, como le llamamos en inglés. It's my money. It's mine. El possessive pronoun, en cambio, no lleva un noun. Así que siempre recordemos esto. It's our money. It's ours. It's your money. It's yours. It's his money. It's his. It's her money. It's hers. It's their money. It's theirs. Las reglas. We use my, your, possessive adjectives, with a noun. My hands, your book, etc. My hands are cold. Is this your book? Helen is in her house. It's their problem, not our problem. Todos estos son possessive adjectives. Todos van acompañados de un noun. My hands, your book, her house, their problem, our problem. Pero los possessive pronouns no llevan el sustantivo. We use mine, yours, etc. Without a noun. Without. Que significa sin. Is this book mine or yours? ¿Este libro es mío o tuyo? Si usted se fija, no va ningún noun después de mine y no va ningún noun después de yours. Porque son possessive pronouns. No necesitan. That is Helen's house. It's hers. Es suya. Es decir, de ella. It's their problem, not ours. Es su problema, no el nuestro. Y el caso de his, como son iguales, está el possessive adjective his, aquí en azul, lleva un noun, por supuesto. Y el possessive pronoun his, no lleva el noun. Así que, is this his camera or hers? It's his. Es suya. Hacimos este ejercicio. Y también estudiamos el uso de whose. Whose, que es un question word que se utiliza para preguntar por la pertenencia. Es decir, de quién es. Eso es whose, prácticamente. ¿A quién le pertenece o de quién es? Decimos whose book is this. ¿Cómo se utiliza whose? Por lo general, se utiliza whose con un sustantivo. O sea, con un noun. En este caso, ¿verdad? Usted está mencionando a qué se refiere. Usted dice, whose book is this? Como cuando dice en español, ¿de quién es este libro? Libro, ¿verdad? Ahí está la palabra. Whose book is this? Is it your book? His book? My book? Etc. La niña aquí dice, o está pensando, whose bag is this? ¿De quién es esta bolsa? You can use whose, with, or without a noun. Se puede ocupar con un sustantivo o sin un sustantivo. Pero si usted lo utiliza sin el sustantivo, recuerde que tiene que estar mostrando el objeto al cual se refiere. Porque si no, le van a decir de qué están hablando. Entonces, usted puede decir, whose money is this? Que sería, ¿de quién es este dinero? O muestra el dinero y dice directamente, whose is this? Que sería, como decir en español, ¿de quién es esto? Lo está mostrando, así que no tiene que mencionar la palabra dinero. No tiene que decir money, ¿verdad? Lo mismo acá, whose shoes are these? O simplemente muestra los zapatos y usted dice, whose are these? ¿De quién son estos? Recuerde también que al preguntar está, whose, si es singular, va a decir, is this? Pero si estamos hablando de dos cosas o más, va a decir, are these? Este tema que ya habíamos visto, ¿verdad? This, singular, these, plural. Y resolvimos este ejercicio, dice, whose car is this? It's hers. Whose camera is this? Y le contestan, it's hers. Whose gloves are these? Y ella dice, they're mine. Whose hat is this? Y él dice, it's his. Es de él, es suyo. Whose money is this? Y le dicen, it's yours. Es tuyo. Whose books are these? Y ellos dicen, they're ours. Son nuestros. ¿Ok? Y es lo que vimos el día de ayer. Un repaso, nada más. Ahora entramos en materia. Nuevamente aquí está la primera diapositiva. Y vamos a ver esto, que también tiene que ver con los posesivos. Apostrophe S. Kate's camera. My brother's car. Etc. Now look. Aquí está la mano de Kate. This is Kate. Y Kate dice, my cell phone. Entonces, sabemos que el celular le pertenece a Kate. Por lo tanto, decimos, Kate's cell phone. Es decir, her cell phone. Para indicar a quién le pertenece algo, usted también puede decir el nombre de esa persona. Puede ser también un sustantivo común, no necesariamente uno propio. Y le agrega apostrophe S. Y eso es todo. Y luego dice el que le pertenece. Cuando decimos, Kate's cell phone es el celular de Kate. Tengan mucho cuidado acá porque este, apostrophe S, no es lo mismo que la forma contractada del verb B que habíamos visto en la unidad anterior. Sabemos que cuando decimos, he is, podemos contractar esto y decir, his. Es decir, apostrophe S. ¿Verdad? Lo mismo con she is, podemos decir, she is, apostrophe S. Y con it is, también decimos, it's, apostrophe S. En este caso, este apóstrofe S es, es el verb B. Pero en este otro caso, no es el verb B, así que a pesar de que se escribe igual, por favor, no se vayan a confundir con eso. Ok. Herman Ulises nos indica que ya entró. Vamos a tomar su asistencia entonces. Entonces, ok, gracias. Continuamos. Entonces, aquí decimos, Kate's cell phone. Ok. Aquí no quiere decir, Kate is cell phone. No tendría sentido decir que Kate es un celular, ¿verdad? No tiene nada que ver. Entonces, esto indica nada más posición. Este apostrophe S nos indica que el teléfono le pertenece a ella. Ok. Kate's cell phone. Veamos otro ejemplo. This is my brother. ¿Y qué dice mi hermano? My car. Entonces, yo digo, my brother's car. Es decir, el carro de mi hermano. His car. Aquí está el doctor. The doctor says, my office. Entonces, decimos, the doctor's office. His office. Es la oficina del doctor. ¿Ok? So, we normally use apostrophe S for people. De nuevo. Usted identifique de quién es. Y a ese le pone apostrophe S. Y luego dice el que le pertenece. You have four examples. This is my sister's house. ¿Verdad? Esta es la casa de mi hermana. This is my sister's house. Normalmente no va a decir usted, this is the house of my sister. No es que tenga algo de malo, porque usted puede hablar así. No hay problema. Pero, es poco común. Lo más común es decir, my sister's house. Second sentence. The secretary is Mr. Brown's wife. Again, the secretary is Mr. Brown's wife. ¿Verdad? La secretaria es la esposa del señor Brown. ¿Verdad? The secretary is Mr. Brown's wife. Paul is a man's name. Paul es nombre de hombre. ¿Verdad? Paula is a woman's name. Y Paula es nombre de mujer. Aquí lo tiene. Before we continue, do you have any questions? Antes de continuar. ¿Tienen alguna consulta o duda sobre esto que acabamos de ver? Si tienen una duda, es un buen momento para preguntar. Les digo porque en algunos casos, algunos me mandan por chat. Me dicen, mira, esto no lo entendí bien. Y yo digo, está bien, yo le explico. Pero, cuando pregunto en la clase, no me dicen que no les ha quedado muy claro. Así que es un buen momento. Por acá me acaba de levantar la mano. Me levanto la mano. Por ahí vi. Douglas. Ok, Douglas. No, no. No hay preguntas. No hay preguntas. Ok. Ok. Siempre recuerden que si tienen alguna duda, pueden preguntar, ¿verdad? Es mi trabajo aclarar dudas. Ok. Toris, Emilia. Solo una consulta. Se puede utilizar en, digamos, solamente en personas o también pueden ser animales del collar del perro. Sí, sí, sí. Usted puede decir, the dogs. Y así. The dog's food. Lo de la comida del perro. The dog's house. La casa del perro. Sí se puede. No hay ningún problema. Edith, Cristina. Teacher, yo quizás en lo que más me confundo son con los pronombres, con los adjetivos y con todo eso que vení moviendo. Ok, ¿cuál es? Me confundí bastante. Por ejemplo, cuando usamos his, ¿qué es el verdad? Quiero ver. Y también nos usamos como adjetivo y todo eso. Pero confunde bastante. Bueno, la confusión en este caso radica en que el possessive adjective his se escribe igual que el possessive pronoun his. ¿Verdad? Eso es todo. Tenemos he, que sería el subject pronoun, que significa él. ¿Verdad? Luego tenemos his, que es el possessive adjective, que significa su. Es decir, como decimos, su carro, su casa, su esposa, su amiga, su computadora. O sea, decimos his car, his wife, his job, his house, etc. Y luego tenemos his, que es el possessive pronoun, que significa suyo. ¿Verdad? O también suya. O puede significar también suyos. Significar suyas. También en el caso de his, que era el possessive adjective, puede ser su o sus. Cuando es plural. Cuando decimos, por ejemplo, digamos, estamos hablando sobre Alex. Y yo digo, this computer is his. Aquí tenemos his. ¿Y qué sería este his? Sería un possessive pronoun, porque decimos, esta computadora es suya. Es decir, le pertenece a Alex. Pero también yo puedo mostrar la computadora y decir, this is his computer. En este caso, cuando decimos, this is his computer, aquí ya no es un possessive pronoun. Es un possessive adjective. ¿Y cómo lo reconocemos? Fácil. Porque después del possessive adjective sigue un noun, un sustantivo. ¿Y qué son los sustantivos? Los nouns. Todas las cosas que existen tienen un nombre. Todo lo que hay tiene un nombre. Por ejemplo, aquí tengo esto. Esto quedando puesto. En español es una camiseta. En inglés, t-shirt. ¿Verdad? Entonces, eso es un noun. ¿Verdad? Aquí tengo, no sé si lo van a alcanzar a ver. Porque como tiene ahí el filtro de la pantalla. Bueno, es un teclado, ¿verdad? Así se llama, teclado. Ese es un sustantivo. En inglés, keyboard. Es un noun. ¿Verdad? Aquí tengo un mouse. ¿Ok? Mouse. Ese es un noun. Entonces, todas las cosas tienen un nombre por el cual nos referimos a ellas. Entonces, ¿cómo vamos acá a distinguir cuando es el possessive adjective y cuando es el possessive pronoun? Cuando es el possessive pronoun, va solo. No lleva un noun después. Cuando es possessive adjective, lleva un noun posteriormente. His house. His computer. His wife. His job. His car. His dog. Etc. Etc. Y así. ¿Ok? Veamos. Ahora, veamos esto. Y esta parte se vuelve un poquito tricky, como decimos. Un poquito engañosa. You can use apostrofes with or without a noun after it. Es decir, usted puede utilizar esto que acabamos de estudiar, este apóstrofe s, con un sustantivo o sin un sustantivo. Pero, parecido a lo que vimos la vez pasada de who's, si usted quiere utilizarlo sin un sustantivo, entonces, su interlocutor ya tendría que saber de qué están hablando. Ahora, vamos a ver cómo funciona eso. Aquí está Kate, de nuevo. Ella dice, my cell phone. Entonces, decimos, this is Kate's cell phone. Aquí utilizaron el apóstrofe s en conjunto con un noun. Es el celular de Kate. Pero, también podemos decir, this cell phone is Kate's. Decimos, este celular es de Kate. Si ustedes se fijan, después del apóstrofe s, no hay un sustantivo, no hay un noun. ¿Por qué no hay? Porque ya lo mencionamos antes. Ya dijimos, cell phone. Así que, decirlo de nuevo sería redundante, porque nuestro interlocutor ya sabe que estamos hablando de un celular. Entonces, no se vuelve necesario. Si ya lo mencionamos con anterioridad, entonces, no es necesario ocupar el noun después del apóstrofe s. Aquí hay otro ejemplo. Esta chica se encontró este paraguas. Entonces, dice, whose umbrella is this? Aquí está lo que vimos ayer, ¿verdad? Whose umbrella is this? ¿De quién es este paraguas? Y usted dice, it's my sister's. No es necesario decir, it's my sister's umbrella. ¿Por qué no? Porque en la pregunta mencionaron la palabra umbrella. Entonces, volverlo a decir sería redundante. Usted solo dice, it's my sister's. Que sería, ¿cómo decir en español? Es de mi hermana. ¿Verdad? Ya usted no vuelve a decir el paraguas, porque ya sabemos que de eso estamos hablando. Para entender bien esto, vamos a hacer un pequeño ejercicio acá. Bueno. Dos ejercicios, de hecho. Recuerden que todo esto se lo voy a compartir, ¿verdad? Como es costumbre. Your turn. Look at the pictures and answer the questions. Use one word only. Tiene que ver los dibujitos, ¿verdad? Y tiene que contestar las preguntas. Nada más para utilizar una palabra con apóstrofe s. Entonces, fíjense. Aquí está Jane, Andy, Alice, Diane, and David. De nuevo, para la pronunciación. Jane, Andy, Alice, Diane, and David. Fíjense lo que andan cargando, lo que andan puesto, etcétera, etcétera. Y aquí vean. Number one. Whose is this? ¿De quién es esto? Usted ve el sombrerito, ¿verdad? Quiero ver. No, no es de Jane, no es de Andy. Aquí está, ¿ve? De Alice. Entonces, usted solo me dice Alice's. Y es tú. Eso es todo lo que necesita decir. De Alice. Así nada más. What about number two? Fíjense bien el dibujo. Todos andan en un paraguas, pero fíjense cuál es cuál. Number two. Who's is this? Raise your hand if you want to participate. Jenny Marisol. And then Joanna Yamilet. The Andy. The Andes. Ah, pero solo una palabra. Sería entonces? Andes. Andes, así es. Andes. Significa The Andy. Y usted dice, ¿quién es esto? Y yo enseño el paraguas. The Andy. Andes. Simple y sencillamente. Thank you, Jenny. Joanna Yamilet. Number three. And this? Andes, David. David's. Solamente sí, ¿verdad? David's. Que sería The David. Okay. Very good, Joanna. Number four. And these? Douglas. Jane's. Jane's. Correct. Okay. The Jane. Mm-hmm. Very good. Number five. And this? Raise your hand if you want to participate. Doris. Dayan's. Diane's. Correct. Very good. Diane's. Es de Diane, ¿verdad? And the last one, number six. Whose are these? Raise your hand if you want to participate. Vamos. No tengan miedo de participar. Edith, Cristina. De Alice. Ah, pero sería entonces. Alice. 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 Okay. Alice. Les voy a compartir aquí un pequeña, una pequeña clave. Cuando de por sí el nombre de la persona termina con el sonido. Sss. Sss. Es un poco difícil porque uno dice, ¿dónde termina el sonido y comienza el otro? ¿Verdad? Serían dos sonidos iguales. Entonces, cuando sucede eso, normalmente ustedes van a pronunciarlo así. Decimos, por ejemplo, Alice, termina con el sonido. Sss. Entonces, cuando usted quiere decir esto, Alice, ya termina con S, y le ponen apostrophe S, entonces usted va a terminar esto de esta forma. Otro ejemplo, si yo dijera que algo le pertenece a Luis, entonces, ¿cómo nos queda? ¿Cómo decimos? Luises. Luises, exactly. Luises. Si yo digo que algo le pertenece a Douglas, que por aquí anda participando en clases, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería? Douglas. Douglas. Así es. Así es. Esto es cuando el nombre ya de por sí termina con el sonido S, S, ¿verdad? Porque si no, se vuelve muy difícil. Cuando decimos Alice, ¿dónde termina ese sonido? Muy complicado. Entonces, decimos Alice's, ¿verdad? Luises, Douglas's, y así. O, digamos, el nombre Chris, ¿verdad? Ocesivo sería Chris's. ¿Ok? Y así consecutivamente. Así que, aquí lo tenemos. Whose is this? Alice's. Whose is this? And this. And this, David's. And these, Jane's. And this, Diane's. Whose are these? Alice's. ¿Ok? Very good. Next exercise. Pero antes que se me pide, ya pasó casi media hora. Dejo de compartir y vamos a sacar nuestra segunda captura. Así que todos, por favor, enciendan su camarita. Everybody, turn on your camera, please. Todos, todos enciendan su cámara, por favor. Y vamos a tomar la segunda captura de pantalla. Bueno, ahí todavía están encendiendo. Ok. Ok. Second screenshot in 3, 2, 1. Ahí está. Ok. Regresamos. Ahí está. Ok. Sigamos. Second exercise. This is your turn. Complete the sentences with possessive pronouns. Mine. Uy, esto no. Perdón, la instrucción no está correcta. Vamos a cambiarla. Leave the sentences. Use apostrophe s. Ok, I see. I'm sorry. Se me chipoteó como dice el chavo. Ok, ¿se acuerdan que la vez pasada hicimos un ejercicio sobre un árbol genealógico? Sin embargo, según explicamos, no era ni siquiera necesario ver el árbol para poder resolver el ejercicio, simplemente porque podíamos identificar quién era el poseedor y así utilizar el posesivo adyectivo apropiado. Para este ejercicio, en cambio, sí es necesario ver el árbol genealógico. Eso sí nos va a dar la clave para resolverlo. Veamos aquí. You have Blanca en Pedro. Blanca en Pedro are married. They have two children. Alberto en Julia. Julia is married to Raúl. And they have one son, Daniel. Ok, entonces, ¿qué vamos a ver acá? Fíjese bien. Usted me tiene que decir quién es qué de quién. ¿Verdad? Aquí tenemos un ejemplo. Pedro is Blanca's husband. Vamos a ver si es cierto. Pedro is Blanca's husband. Es decir, Pedro es el esposo de Blanca. Ok, Pedro is Blanca's husband. Luego vamos a utilizar otras palabras. Ok, vamos a corregir aquí. Va a utilizar también otras palabras que se pueden referir a miembros de la familia. Si no sabe cómo se dice alguna, me puede preguntar, ¿verdad? Solo dígame. ¿Verdad? Solo hágame la pregunta. Teacher, how do you say? ¿Cómo se dice tal y tal cosa en English? ¿Verdad? Yo le digo. Ok, pues si la van a copiar, ahí está. Si me dicen, teacher, ¿cómo se dice cuñado? Entonces, how do you say cuñado en English? Darles un ejemplo. Es decir, que no los vaya a detener porque no saben una palabra. Si no saben la palabra, pregúntenme y participan. Ok, vamos. Aquí hay un ejemplo. Julia. ¿Está Julia? Julia is Daniel's mother. ¿Verdad? Julia es la madre de Daniel. Julia is Daniel's mother. Ok. Let's see. Number three. Who knows the answer? Raise your hand. Y de nuevo la invitación es, participen todos. Por favor, tratemos de participar. Douglas, Vladimir. Blanca is Pedro's wife. Blanca is Pedro's wife. That is correct. Very good. Thank you, Douglas. Aquí lo tenemos. Blanca is Pedro's wife. Veamos. Blanca es la esposa de Pedro. Blanca is Pedro's wife. Good. Number four. Raise your hand, please. Fátima y Jocelyn. Cordillo, te rodas. Alberto is Julia's brother. Alberto is Julia's brother. Correct. Ok. Alberto es el hermano de Julia. Alberto is Julia's brother. Very good. Thank you, Fátima. Next, number five, please. ¿Quién se anima? Doris, Emilia y luego Daniela Beatriz. Number five. Alberto is Daniel's uncle. Alberto is Daniel's uncle. ¿Verdad? Alberto es el tío de Daniel. Uncle means tío. Ok. Alberto is Daniel's uncle. Very good. Thank you, Doris. Daniela me quería participar. Luego va Joana. Daniela, number six. Joana, number seven. ¿Cómo se pronuncia Raúl? Raúl. Raúl. Julia is Raúl's wife. Julia is Raúl's wife. That is correct. Así es. Julia es la esposa de Raúl. Very good. Thank you, Daniela. No, Joana, que me bajan la mano. Ay, no, me la ganaron. No, ahí queden con la manita arriba. No hayan participado. No me entienden eso. No se sabe eso. Tratemos de hacerlo. Tratemos de hacerlo. ¿Cómo dice acá? Blanca is Daniel's. Si no sabe la palabra, me puede preguntar. Aquí está, ¿eh? Girlmother. Ajá. Así es. Díganme la completa, por favor. Blanca is Daniel's grandmother. Ah, ya ve que sí puede. Ok. Blanca is Daniel's grandmother. Yes. Absolutely. La Blanca es la abuela de Daniel. Good. Number eight. Douglas. Julia is Alberto's sister. Correct. Julia is Alberto's sister. Very good. Thank you very much. Number nine. Julia es la hermana de Alberto. Ok, number nine. Raise your hand, please. Number nine. Edith, Cristina. Raúl y Julia. Josemann. Ok, muy bien. Pero tenemos que ocupar el apostrofe S también para indicar la posición. Sería Raúl y. Raúl y. Julia. 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 Julia's. Julia's. Husband. Así es. Raúl is Julia's husband. Es el esposo de Julia. ¿Verdad? Good. Very good. Number ten. Volunteer, please. Number ten. Daniela Beatriz. Raúl is Daniel's father. Raúl is Daniel's father. Correct. Raúl es el padre de Daniel. Okay. Great. Thank you. And number eleven. Wants to try. Daniel. 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 Is Alberto's nephew. Daniel is Alberto's nephew. Okay. Es el sobrino de Alberto. Nephew. Okay. Very good. Súper bien ahí, ¿verdad? Excelente. Continuamos. Un poquito más de teoría. Apostrophe S. Friends and friends. Fíjense bien. Se escribe de dos formas diferentes. Veamos. ¿Qué dice ella? My house. Entonces, esta casa es de cuántas personas? Solo de una. Mi amiga, nada más. ¿Verdad? Solo de ella. Ella la compró y solo ella vive ahí. Entonces, my friend's house. Cuando decimos my friend's house, eso significa one friend. Solamente una amiga. Es decir, si es hombre, sería his house. Si es mujer, her house. So, we use apostrophe S after friend, student, mother, etc. Singular. Por ejemplo, decimos my mother's car. One mother. O sea, mi mamá. Solo tengo una mamá. Entonces, el carro de mi mamá. Usted utiliza apostrophe S. O yo digo my father's car. One father. Solo tengo un papá. Entonces, my father's car. Es lo que hemos visto. No hay ningún cambio. Usted le agrega apóstrofe S. Pero, ¿qué pasa cuando el poseedor es plural? Esto es lo que sucede. En todos ellos viven en la misma casa y dicen our house. Es nuestra casa. Y todos ellos son mis amigos. Entonces, yo digo my friend's house. ¿Qué observan acá? El apóstrofe está al final. Solamente se agrega un apóstrofe y nada más. No se le pone una S. Solo el apóstrofe. Esto sucede cuando el poseedor es plural. Y termina en S de por sí. Porque la mayoría de plurales terminan en S. Hay algunos plurales de sustantivos que son irregulares y no terminan en S. Pero los que son regulares, los normales, los que terminan en S, por ejemplo, decimos friend, el plural es friends con una S. Si usted va a utilizar el posesivo, no tiene que poner apóstrofe y S. Solamente el apóstrofe y ya está. Entonces, si usted dice my friend's house. Two or more friends. Their house. We use apostrophe y nada más el apóstrofe. After friends, students, parents, etc. Plural nouns. Si se acuerdan, yo estaba diciendo my mother's car, my father's car. Pero si resulta que el carro es de los dos, entonces yo digo my parents' car. Es un plural que ya termina en S. Solo póngale el apóstrofe y nada más. ¿Ok? ¿Se entiende esta parte? Ok. Good. Bueno, vamos a pasar de aquí finalmente porque este tema se nos extendió un poquito. Como les decía, ¿verdad? El manual o el libro del que procede solamente nos entrega esta corta explicación, ¿verdad? Y nada más. Entonces, como que muy poquito. Así que, bueno, me he dado aquí a la labor de expandirlo. Aquí está todo lo que hemos visto. Si se fijan, los adjectives, los possessive adjectives, los possessive pronouns. Y aquí tenemos los, el apostrofías y el who's. Todo lo que hemos visto en estos tres días. Resumido en este pedacito. Pero como no es suficiente, entonces hay necesidad de expandirlo y hacer unos ejercicios adicionales. Así que, ahora sí, ya nos pasamos de nuevo a la plataforma y al libro. Digo, al manual. ¿Ok? Y tenemos este ejercicio, que sería el mismo 4.6 Knowledge Check, que lo tenemos por acá. Déjenme ver. Sería este de aquí. ¿Ok? Knowledge Check. En este caso, solo es de elegir la opción correcta. Ok, pero, bueno, no se lo voy a poner tan fácil porque ustedes tienen que completar acá. Así que, vamos. Complete the conversations with the correct words in parentheses, then practice with a partner. Is this Jennifer's hat? ¿Verdad? Es el sombrero de Jennifer. Is this Jennifer's hat? Y luego decimos, no, it's not. Y las opciones son her or hers. Decimos, it's not hers. ¿Por qué? Es un possessive pronoun. ¿Y cómo sabemos que es un possessive pronoun? Fácil. Después de eso, no hay un noun. Ok, possessive pronoun. Pero si ustedes ven que hay un noun, entonces, possessive adjective. Ahí está la clave. ¿Verdad? It's, ¿qué será acá? Raise your hand if you know. Mine. Ok, Jenny y Marisol. Mine. Mine. It's mine. Así es. Es mío. Ok, number two. I need two volunteers. Porque es una conversación. Ok, two volunteers. Dos voluntarios. Vamos. Ajá. Jenny y Marisol. ¿Y quién más nos va a ayudar? Jenny y Marisol, you are A. Necesito un voluntario para que lea la parte de B. Bueno, quiero pensar que ahorita lo están trabajando en su mente. Primero. Antes de levantar la mano. Juana Inés. Juana Inés. Jenny Marisol, you're A. Juana Inés, you're B. Are they... Your gloves? Are these your gloves? Ajá. Juana Inés, your turn. No sé si está hablando Juana Inés, pero no le escucho nada. ¿Los compañeros le escuchan a Juana Inés? No, no le escucho. No. Ajá. Al parecer hay un problema con su audio, Juana Inés, porque no le escuchamos nada. Juana Inés. No, they are not. Ajá. Ahora sí. Ajá, ahora sí. Ajá. Now they're not. My gloves. Let us study. Maybe they're hair gloves. Yeah. Todos eran possessive adjectives. Are these your gloves? ¿Por qué es possessive adjectives? Porque después va gloves. Un noun. No, they are not my gloves. Let's ask Sally. Maybe they're her gloves. ¿Ok? Siempre seguía gloves, gloves, gloves. Así que possessive adjectives. Very good. Thank you, Juana Inés and Jenny. I need two volunteers for number three. Please. Dos voluntarios. Uno va a leer A y el otro B. Douglas Vladimir, you're A. And Francisco Armando, you're B. Let's do it. And whose t-shirt are these? Are they Julius and Bats? Uh-huh. Uh-huh. Francisco Armando? No, they, 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 they are not, they are, these, but these, so are, there. Okay, bam. Uh-huh. Theirs. And these shorts are yours. And these shorts are yours. Okay, así es. Decimos, whose t-shirts are these? Are they Julius and Bats? Okay, son de Julia y de Pat. Entonces dice la otra persona, no, they are not their t-shirts. Possessive adjective, porque luego va el noun, t-shirts. But these socks are theirs. Oh, sí? Possessive pronoun, porque no va ningún noun después. Estos calcetines son suyos. And these shorts are yours. Y estos shorts son tuyos. Very good. Thank you. Douglas San Francisco. Two more volunteers. Number four, please. Número cuatro. Doris Emilia. And Germán Ulises. Vamos. Doris, you're A. Germán, you're B. Hey. These are not our clothes. These are not our clothes. Mm-hmm. You're... You're right. You're right. Ours are over there. Is it our or ours? Our. Con la S. Sí. Okay, correct. Ours are over there. Correct. Dice la primera persona, hey, these are not our clothes. Estas no son nuestras ropas. O no es nuestra ropa. ¿Y qué dice el otro? You're right. Tienes razón. Ours, que es la nuestra, ¿verdad? It's over there. Está por allá, ¿verdad? Okay. Very good. Este ejercicio es el mismo, knowledge check, que aparece en la plataforma. Es este que está acá, 4.6. Así que son la misma respuesta. Así que ya lo resolvimos. Antes de continuar, voy a dejar de compartir y por favor todos, encienden su camarita para nuestra tercera captura de pantalla de esta noche. Por favor. Vamos. Encienden todos, por favor, su cámara. ¿Verdad? 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 Germán Ulises, Daniel Edgardo, Erika Beatriz, Xavier Enrique. Pongamos la camarita, por favor. Okay. Vamos acá. Tomamos nuestra tercera captura de esta noche en 3, 2, 1. Veamos que haya funcionado. Sí. Okay. Okay. Continuamos. Ejercicio 4.14. Bueno, vamos a tratar de llegar al ejercicio 4.14. Lo dicen por ahí. Pero tenemos que llevarlo en orden porque falta todavía. Vamos. Permítanme. Para esto de aquí. Lesson Objective. In this class you will become familiar with the weather and the seasons of the year. Okay. En esta clase, ¿verdad? Se familiarizarán con el estado del tiempo y las estaciones del año. Por acá me escriben. Chat. Mandan una imagen, pero no puedo verla bien porque parece muy pequeñita. Puedo ver la imagen. Bueno, vamos a descargarla por acá. Permítanme un instante. Ah, ahí está. Dice. ¿Dónde estás? Ah, pero este no es ya el. ¿Qué ejercicio es este? Es el examen final. De la, de la, de lo que me acaban de compartir por chat. Ah, vale. Okay. Bueno, si gustan podemos ver eso, pero posteriormente, porque todavía falta para el examen final. Eso sería para el final de la, de la siguiente semana. Pero sí. Tenemos que ver acá. Según lo que nos han compartido en el chat, dice. Ah, we're from New York. Where are you from? Hay que escribir la pregunta, ¿verdad? I think she's 22. Entonces, tendría que ser. Está preguntando por la edad. ¿Verdad? Tendría que ser, en este caso, how old is she? Vamos y probamos. I think she's 22. La pregunta sería, how old is she? ¿Qué? Seguimos por acá. Okay. 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 ¿Qué tenemos aquí? Weather and seasons around the world. ¿Qué es el weather? Es una palabra que tenemos que aprender aquí. Son las condiciones del tiempo en determinadas circunstancias. No es lo mismo weather y climate. Son dos cosas diferentes. El weather es cómo están las condiciones del tiempo el día de hoy, por ejemplo. Eso es weather. Vamos a decir, está haciendo un gran calor. Decimos, it's hot. ¿Verdad? Eso es el weather. Si de pronto empieza a llover, decimos, it's raining. Eso es el weather. Ahora, ¿qué es climate? Climate es diferente. Climate es, digamos, el conjunto de condiciones meteorológicas que caracterizan a una región en específico. Por ejemplo, decimos que en nuestros países existe el clima tropical. Decimos tropical climate. Es decir, aquí no cae nieve nunca. No es algo que vayamos a decir, tal día va a caer nieve porque eso no sucede. Okay. Entonces, eso es climate. Pero weather es las condiciones del tiempo el día de hoy. Entonces, weather and seasons are around the world. Tenemos aquí, it's spring in Brazil. Eso es lo primero que vamos a ver. The seasons. Spring. What is the meaning of spring? ¿Qué significa? What is the meaning of spring? ¿Quién me puede decir? Daniela. Primavera. Uh-huh. That's correct. Spring means primavera. Uh-huh. Very good. So, it's spring in Brazil. It's warm. It's very sunny. What's the meaning of warm? ¿Qué significa warm? What is the meaning of warm? Warm means cálido. Está excediendo calor. No demasiado, ¿verdad? Pero sí se siente un poco de calor. It's warm. It's very sunny. What is the meaning of sunny? What is sunny? Si saben la respuesta, no tengan pena ni miedo de participar. Vamos. Ok. Edith, Cristina. ¿Lluvioso? No. That's the next one. Ese sería el siguiente, ¿verdad? Summer in Korea. Tenemos por acá, it's warm, it's very sunny. Sunny es lo contrario, de hecho. Veamos. Tú las... Verano. ¿Perdón? Soleado. Soleado. Ok, soleado. Decimos, it's warm, it's very sunny. ¿Verdad? Entonces, de nuevo, it's spring in Brazil. Es primavera en Brasil. It's warm. Un clima cálido, ¿verdad? Está haciendo calor. And it's very sunny. Está muy soleado. Ahora, ¿qué tenemos acá? It's summer in Korea. Ok. Summer. What's the meaning of summer? ¿Qué significa summer? What's summer? Doris. Verano. Verano. Ok. Summer means verano. It's summer in Korea. Y al parecer llueve en Corea el verano. Así que decimos, it's raining. Está lloviendo. It's hot. And humid. What is the meaning of hot? Veamos aquí el termómetro. What is the meaning of hot? Douglas. Caliente. Caliente. That's right. It's hot and humid. Humid. Húmedo. Ok. So, aquí tenemos. It's summer in Korea. Es verano en Corea. It's raining. Está lloviendo. It's hot and humid. Descreo, porque cuando llueve, más que todo antes de llover, se viene un gran calor. Así que, it's hot and humid. Next, it's fall in the US. What's the meaning of fall? What is the meaning of fall? También se le conoce como autumn. Daniela Beatriz. Otoño. Otoño. That's right. It's fall or autumn. It's otoño. Very good. Entonces, aquí regresamos. It's fall in the US. It's cool. It's cloudy and windy. What's the meaning of cool? ¿Qué significará cool? Helado. Más o menos. Cool es como fresco, ¿verdad? Heladito. Pero no está helado, así que mejor no sale. Ok. Cool. Está fresco. Está heladito. Frenquito. It's cloudy and windy. Ok. What's the meaning of cloudy? Cloudy. Cloudy. ¿Qué significará cloudy? Nublado. Nublado. That's right. And windy. Fátima y Jocelyn. Como de viento. Está haciendo viento. Ajá. Correcto. So, it's fall in the US. ¿Verdad? Es otoño en Estados Unidos. It's cool. Está fresco, ¿verdad? It's cloudy and windy. Está nublado y está haciendo viento. Very good. And finally, you have it's winter in Russia. Ok. Winter. What's the meaning of winter? ¿Qué significa winter? What's the meaning of winter? ¿Invierno? Invierno. That's correct. It's winter in Russia. It's snowing. Está nevando. It's very cold. Está muy frío. Muy frío. It's snowing. It's very cold. Ok. Tenemos ya el vocabulario acá. De nuevo. It's spring in Brazil. It's warm. It's very sunny. It's summer in Korea. It's raining. Está lloviendo. Right? It's hot and humid. It's fall in the US. It's cool. It's cloudy and windy. It's winter in Russia. It's snowing. It's very cold. Entonces, veamos acá. ¿Qué es lo que sigue? Casi terminamos la clase. Conversation. It's very cold. Ok. I need two volunteers. Two ladies. Dos señoritas. To read Pat and Julie's part. ¿Quién me ayuda a leer la conversación? Dos chicas, por favor. Fátima, yo se le entiende la manita levantada. No sé si quiere participar. O sí, se le olvidó bajarla. No, se le olvidó bajarla. Ok. I need two volunteers. Two ladies, please. Dos chicas para leer la conversación. Ya no quieren. Ya quieren ir a dormir. Ok. Daniela Beatriz. ¿Quién le ayuda a Daniela Beatriz? Bueno, nadie quiere a Daniela, así que me voy a ayudar yo. Ok, vamos. Usted es Pat y yo voy a hacer el papel de Julie. Oh, no. What's the matter? It is snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they are home. Well, you're wearing your coat. But my coat is warm and I'm not wearing boots. Ok. Let's take a taxi. Thanks, Julie. Thank you very much. Ok. ¿Qué dice Pat? Oh, no. Y luego Julie dice, what's the matter? ¿Qué significa esa pregunta? Cuando usted le dicen, what's the matter? What's the matter? Es como preguntar, ¿qué pasa? O, ¿cuál es el problema? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Ahora bien, cuidado, cuidado, porque esta pregunta no hay que malinterpretarla. No es lo mismo preguntar, what's the matter? No le vaya a preguntar nunca a nadie, what's your problem? Esto es como un reto. Si usted le dice a alguien, what's your problem? Es como que, ¿qué te pasa? ¿Cuál es tu problema? Aunque es muy diferente. Si usted le pregunta eso a alguien, está iniciando una pelea, básicamente. Pero no, esta que acabamos de aprender es, what's the matter? Es como, ¿qué sucede? Es decir, el caso de Pat que dice, oh, no. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el problema? ¿Qué te acongoja? ¿Qué pasa? So, esa es la pregunta. What's the matter? Y Pat dice, it's snowing. Está nevando. And it's very cold. Y Julie le dice, are you wearing your gloves? ¿Verdad? ¿Llevas puesto tus guantes? Are you wearing your gloves? ¿Y qué dice Pat? No, they're at home. Están en la casa. Y Julie le dice, well, you're wearing your coat. Y dice, bueno, llevas puesto tu abrigo. ¿Ok? ¿Y qué le dice Pat? But my coat isn't warm. ¿Verdad? Mi abrigo no es cálido. And I'm not wearing boots. ¿Verdad? Y no llevo puestas botas, como pueden ver en el dibujo. I'm not wearing boots. Y Julie le dice, well, está bien. Ella que va bien equipada, bien abrigada. Ok, let's take a taxi. Tomémonos un taxi. He said, thanks, Julie. En consideración a su amiga. Le dice que se tomen un taxi. Entonces, esta conversación es la antesala del tema gramatical siguiente que vamos a estudiar el día de mañana, que es un poquito largo, así que vamos a tratar de meterle un poquito turbo. Esta unidad 4 en particular es un poco larga, por toda la gramática que hay que ver, ¿verdad? Así que procuremos no descuidarnos en este sentido. Doris, Emilia, tenía una consulta. Bueno, una consulta. Yo estuve trabajando en la unidad 4, ¿verdad? La sección 4. Y el último examen, ¿verdad? El último ejercicio he intentado, ¿verdad? La número 1, me parece. Y no puedo. O sea, no. Siempre me sale en rojo. No sé por qué razón se dice. Vamos a ver el último ejercicio. 4.14. Este que está en pantalla. Sí, correcto. Le dice, ¿is Bruce going a la green jacket? Ok, vemos acá. ¿Is Bruce wearing a light green jacket? La respuesta sería, yes, it is. Ya intenté, pero me sale en rojo. Sale rojo. Vamos a ver. Sorry. Bueno, a mí me sale en verde. Y así es. Bueno, gracias entonces. Ya, veamos ahí. A lo mejor, a veces el problema es tan sencillo como que digamos, no le ponen el punto al final. Disculpe que interrumpa. Dígame, Jenny. A mí me salía mal también y solo le quité la coma y me salió bien. Ah, de verdad. Sí. Igual estaba a intentar e intentar. Vamos a ver si le quito la coma, a ver qué pasa. Me la toma buena también. Le voy a quitar el punto. Quiero ver si me la toma buena. Sí, me la toma buena también. Así que hay varias respuestas programadas, ¿verdad? En caso que se nos olvide la comita, se nos olvide el punto, etc. Pero lo correcto sería, yes, coma, it is. Pero igual, no se preocupen, ¿verdad? Esta parte de la gramática es lo que vamos a comenzar a estudiar ya mañana. Tenemos el chat por acá. Sale en rojo. Sí, la respuesta es, yes, it is. Bueno, voy a tomar la asistencia por última vez. Si escuchan su nombre, por favor, me avisan. Veamos. Douglas Edgardo Shul Martínez está por acá. Douglas, no. Erika Beatriz de León Galvez. Erika Beatriz de León Galvez. Presente. Thank you. Jimena Janet Sánchez González. Jimena Janet no está. Jorge Alfredo Búcaro Mejía. No está. Katherine Estefany de la Cruz Enríquez. No está en la lista tampoco. Reina Noemí Pela López. Reina Noemí. Tampoco aparece. Roxana Guadalupe Duarte. Y Wendy Carolina Aguilar Hernández. Present. Thank you. Ok. Vamos a tomar. Vamos a tomar. Dice Yulisa por acá. ¿Pasó asistencia a mí? Sí, que yo recuerde. Sí, quiero ver. Yulisa, 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 Lisbeth. Sí, aquí está ya. Ya está tomada su asistencia. Ok. Vamos a encender nuestra cámara por última vez para tomar la última captura. Así que por favor todos, si me colaboran, vamos a la camarita. Ok, vamos a cerrar el chat. Vamos. Tomamos nuestra última captura de pantalla de hoy en 3, 2, 1. Vemos que haya resultado bien. Ok, no se descuiden de la plataforma, por favor, vayan resolviendo los ejercicios a medida que vamos avanzando. De hecho, ni siquiera como vamos avanzando, tendrían que ir un poco más adelantados, porque esa es la idea. ¿Verdad? Thank you very much. And I will see you tomorrow. Ok, acuérdense que mañana sí hay clase. ¿Verdad? En reposición el lunes. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.